A las 8 de la tarde puntuales a la cita llegaban a la plaza del Tórico los jugadores y el cuadro técnico del Caja 3 Teruel, campeones por cuarto año consecutivo de la Superliga de Voleibol. Allí les esperaba su afición, que ya sea bajo un sol de justicia, con lluvia o con mal tiempo, no se cansa de celebrar triunfos. El himno interpretado por la Caja 3 Teruel, campeones por cuarto año consecutivo de la Superliga de Voleibol. Tras el himno interpretado por la polifónica turolense, llegaba el turno de los agradecimientos. El primero en intervenir era el entrenador. Óscar Novillo destacaba sobre todo el apoyo de la ciudad en un año que ha sido especial por distintos motivos. Porque tuvimos que cambiar el equipo prácticamente a partir de cero, después del año que más éxito se había conseguido en este club. Y bueno, poco a poco, gracias a un gran esfuerzo, un sacrificio enorme de todo el grupo que tenéis aquí, hemos conseguido no solo igualar lo del año pasado, sino conseguir la progresión mayor que desde el punto de vista ha tenido ningún equipo en los cuatro años que llevo aquí. Y al final, un éxito todavía mayor porque hemos hecho la mejor fase regular de todos los años. Un gran aplauso a todos ellos. Uno a uno, todos los jugadores se iban dando el relevo ante el micrófono. Sobre todo, deciros que la alegría más grande que tengo de haberos podido traer dos títulos aquí y es de poderos devolver la tremenda felicidad con la que he estado este año aquí, porque, ya os digo, es de los años más felices de mi vida que he pasado en el voleibol. El Líberos es llena, se ejerció como capitán, subrayando la labor de todo el equipo a lo largo de la temporada, pero también la de patrocinadores y directivas, sin los cuales el equipo no habría llegado tan alto. Uno nunca se acostumbra a esto, a que con el voleibol pase esto, que esté en la plaza, sí, esa es la hostia. Y, bueno, a hablar también de patrocinadores, que nos hemos hecho poco, pero al final son los que hacen que esto sea posible. Directiva, que, bueno, que ponéis un montón de horas, sin nada, cambio. Y como las palabras se quedaban cortas para expresar tanta alegría... La fiesta todavía no había llegado a su punto álgido, pero antes de coronar la columna del Tórico, los jugadores le hacían el paseillo a su presidente, José Luis Torán. Ahora sí, llegaba el momento que todos estaban esperando, desde que el pasado sábado el conjunto naranja venciera en el Moisés Ruiz por 3-1, y sumara el tercer partido necesario para revalidar el título de campeones. De nuevo, el encargado de ponerle la bufanda al Tórico era el Benjamín del equipo, David Sánchez. Con los pies de nuevo en la tierra, Óscar Novillo volvía a hacer balance de lo que ha sido su trayectoria al frente del banquillo naranja. Con el primero, la sorpresa, y empezar un poco esta ruta de títulos, pero sí que es verdad que las expectativas con respecto a este año se han superado con creces, por todo lo que hemos hablado ya muchas veces. Y vosotros mismos lo habéis visto, que el grupo, conforme empezó a cómo ha jugado este play-off, ha dado un cambio impresionante, y todo pues eso, gracias al enorme trabajo que han hecho durante todo el año. Se están yendo bien las cosas, sí que es verdad, a nivel nacional, y espero que el proyecto nos permita poder seguir en la pelea por los títulos de Superliga y de Copa del Rey. La cuestión de la competición europea depende un poco más de eso, de nuestro presupuesto, y en ese sentido me parece que las aspiraciones de cara al futuro no van a poder ser más altas, pero intentaremos igualmente poder hacer un papel por lo menos igual de digno que hasta ahora. Un fin de semana de emociones con el que se ponía el broche de oro al 20 aniversario de un club que en los últimos cinco años ha sumado hasta siete títulos. Cada año cuesta más porque hay más retos que cumplir, pero lo importante es no acostumbrarse al éxito. Eso es muy importante, hoy he agradecido al público que haya venido aquí porque podría sonar a que esto es fácil y esto, como digo, cada vez cuesta más y bueno, que es muy importante seguir trabajando y seguir en el candelero para poder traer más títulos. Y es que Torán ya está pensando en completar la manita al año que viene. Ese va a ser nuestro objetivo, nosotros tenemos que seguir trabajando para seguir ganando títulos. No podemos decir ya tenemos bastante, a lo mejor alguno lo podría decir, pero yo creo que esta ciudad, esta provincia, Aragón está volcada con este equipo. Tenemos que seguir adelante y tenemos que intentar conseguir algo más. Hoy tendrán lugar los homenajes institucionales. ¡Gracias! ¡Gracias!